... Se vienen manteniendo reuniones con las distintas marcas que tienen representación en el país para poder llevar adelante este proceso que bueno, estamos recién iniciando y viendo cuáles son las prestaciones de las distintas aeronaves. ¿Sería un plan canje entregar el actual helicóptero para comprar otros? ¿La compra de una nueva unidad? Mire, todavía no se sabe, se está todavía evaluando, no nos olvidemos que la provincia necesita una aeronave que tenga ciertas condiciones de seguridad conforme la ANAC, bueno, por lo tanto el objeto es contar con la aeronave ideal y si es necesario un proceso de canje, entregar la anterior, se lo hará, pero bueno, eso es una cuestión que lo decidirá la Secretaría General de la Gobernación. ¿Qué características tiene que tener el nuevo helicóptero? Bueno, la característica que estamos buscando es un helicóptero biturbina conforme a las condiciones de vuelo sobre ciudad, tener un helicóptero con un reflector de alto alcance, cámara infrarroja, la posibilidad de traslado sanitario con todas las condiciones de mediana complejidad y bueno, y por ende las posibilidades de traslado de distintos elementos en materia de defensa civil y de lucha contra incendios en el área forestal. ¿Usted lo hace prever que antes de fin de año podríamos tener la nueva aeronave? La verdad que querríamos tenerla antes de fin de año, pero bueno, eso también depende de muchos factores, la adquisición de una aeronave no es un proceso rápido, pero bueno, se está trabajando y lo que queremos es, como le decía, que la provincia tenga un elemento más para darle seguridad a los tucumanos, para tener un mejor servicio sanitario.